Yo si entremos, los cuatro en la barca, aquí no se baja nadie, tenemos que pasar la noche aquí Estoy mareando extremadamente 10 ¿Qué ha pasado? Voy yo delante del todo ¿Vale? Esto de tres y vamos a cuatro Oficialmente estáis los tres metidos Voy yo Esto es una barbaridad Vamos chavales, venga darle, darle hacia los cimbales Que miedo Vamos a darnos una vuelta Oficialmente me siento en un taxi normal y corriente Para la derecha No me lo puedo creer que haya un flotador Una boya, cuidado, cuidado, que no me quiero enganchar aquí Se me ha ocurrido una idea, Rocky, ¿te podemos dejar aquí? Sí, sobre todo, en el rosa ¿Qué es lo mejor todo? Está con un ancla Sin flotador Sinceramente, chavales, esto está lleno de barcos muy tocho Sinceramente, me está dando mucho miedo caerme ahora mismo Porque cubre una barbaridad Y si como se me caiga el móvil y el sting me mata Porque yo no tengo Cuidado, 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 cuidado ¡No gira! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará! Chavales, es que esto no gira O sea, que nos vamos a matar Como el mar adentro, nos lleva el mar adentro Aparecemos literalmente en África Hacemos drift Drift Calla Qué barbaridad Me está dando un mal rey que te cagas Pero flipas, eh Más que cuando fuimos a la isla, eh Fijaos esto, ¿vale? Es que vamos Más Y este día, como si nos haga de noche Otra vez no, otra vez no, otra vez no Vale, bien, bien Hemos rectificado Mi barco mola más Tú, no le deis tan fuerte que me estoy tambaleando Vamos a por esos ¿En serio me ha venido al mejor atardecer de Ibiza y no hay sol? Mira, no hay sol Bueno, es que es día de catástrofe natural, eh ¿Se imagináis pasar 24 horas aquí? Los cuatro, bueno, aquí morimos seguro ¿Por qué gira para lo contrario? Es que no es guiando Es que vamos Es iléxica Es ambizurda Ambizurdo, tú Bueno, la verdad es que Alberto, muy, muy mejor no creo que sea, eh ¿Cómo vamos? ¿Rocky? ¿Chuster? Yo bien Yo lo veo muy chulo, eh A veces hay más olas y cada vez está aún más lejos de la orilla Y se me raya Chavales, decirme que no veis ahí arriba, ahí exactamente arriba Un chico y una chica dándose un beso Mar abierto ¿Cómo estáis de cómodos? Yo estoy de lujo Vamos a echarnos un asistecito Una hora después ¿Qué tal? Vaya siestata que me he echado Mirad la puesta de sol Yo pa... Escúchame una cosa Aquí con tanta risa ¿Quién ha guardado los remos? Porque yo no los veo por ningún sitio Mira a vosotros ¿Qué dices? No Yo no los veo por ningún lado Los tenías tú Yo te los he dado a ti en mitad de la siesta Y te he dicho Oye, mira, ya no puedo más Te los he dejado aquí en este lado A ver, a ver, buscar, buscar ¿Qué dices? Busca, toma Que no está, loco Que no hay nada ¿Por ahí adelante algo? Que no, que no Que yo no los he entendido en ningún momento ¿Qué dices? No, es una broma, ¿no, Rocky? ¿Qué dices? Una broma No están ¿Qué dices? Estamos en medio del mar A ver, a ver, a ver ¿Con una chancla se puede remar? No Fijaos dónde estamos O sea, literalmente en medio del mar Escúchame, estamos muy lejos De la orilla Porque si vamos ahí Se pincha en la canoa Es verdad A ver, a ver Eso lo roca la Parece que está cerca Pero está lejísimo Eso, ¿eh? A ver, escúchame una cosa Yo sin remos Los cuatro en la barca Aquí no se baja nadie Tenemos que pasar la noche aquí Hombre, yo a las muy malas Llego Lo acabamos de perder Así que me voy a levantar, chavales Cuidado, ¿vale? Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Me voy a levantar? Hostia, hostia Cuidado, cuidado, cuidado No, levantadme De rodilla, bro No, no, no Me tengo que levantar Me tengo que levantar Busca a ver si hay algo Bueno, bueno A ver, a ver Albertín, mira, Albertín, mira Ha sido la peor decisión de nuestras vidas Como volquemos a la gente Nos vamos todos al agua, ¿no? Tengo un reto Para los tres ¿Qué reto? Pasar la noche en el kayak Desde ahora hasta el amanecer A ver, podríamos intentar La de ir nadando Y pedir auxilio a ese barco ¡Pújate de rollo ya! Estoy riendo que esto es un reto Y un reto es un reto Vale, vale, vale Hay un principal problema De noche no se ve nada Podemos acabar en mitad del océano Literalmente si la corriente nos lleva Es que un reto es un reto Yo acepto ¿Vosotros aceptáis o no? Sí Ese sí es muy flojo ¿Y tú, Alestis? Yo ¿Me piste? Sí Aunque no aceptes, hay mayoría Yo la verdad no quiero, tío Me estoy mal a la noche O sea, que aunque tú no quieras Te quedas Oficialmente vamos a pasar la noche En medio del mar Qué miedo Pues nada, chavales ¿Qué hacemos? Ya sabéis No Movimientos extraños, no Porque esto se desequilibra Para lo que no lo sepáis Si no vamos todos pa' un lado Esto se vuelca ¡Oh! ¡Cómo se mueve! Esta barca es para dos adultos y un niño Y aquí como veis Yo no soy ningún niño Me pido niño No hay que caerse porque Rocky no tiene salvavidas Y no vamos a atentar con la salud de las personas No, no, es que os arranco la cara Nos estamos yendo, eh Hay que intentar no alejarnos de esa roca, chavales Mira, mira, mira El barco que se ha ido Se ha ido ya Estoy mareando extremadamente, tío A mí como si me dejáis aquí 72 horas Yo ya le he pillado el truquillo Y lo que quieras Qué asco, tú Es completamente de noche Y son como la una Una y pico Y... Hay bastante viento, eh Sí, hay mucho viento Empieza a hacer rasca Rocky creo que está dormido Yo dormido no estoy ¿Cómo? Yo dormido no estoy Ah, bueno Estoy medio congelado también Es que no se ve en nada Tú, tú, tú Hay bichos Bueno, chicos Me toca venir a hacer la guardia O sea, Rocky está ya a punto de dormirse Rocky, ¿vas a dormir así o qué? Sí O sea... Me estoy calando Pero sabéis lo bueno de este agüita que hay por aquí Que está hipercaliente No sabía que estaba ocurriendo eso Pues claro, yo con Rocky Como pasa 100 kilos Me está empapada esta parte Últimamente ha habido bajo de casos de tiburones Este, la verdad, eh Madre de Dios La noticia es así y todo Que por el mar Mediterráneo hay muchos tiburones ¿Qué dices, tío? Rocky, no te caigas Que si te caes tú Con 300 toneladas Pues nos tiras a todos Yo no me caigo Pues abre los ojos No puedo Entonces están durmiéndose aquí O sea, yo no entiendo cómo se están durmiendo En medio de la nada O sea, y aquí está Rocky durmiendo Literalmente como un señor O sea, fijaos cómo está Qué sentido tiene esto Así que, bueno Voy a tomar aquí un ratito Fijándome que no nos alejemos demasiado De esa montaña de allí Que no se ve nada Pero allí hay una montaña Es que nada No me vine a enfocar Porque hay una montaña justo atrás mía Pero no se ve nada O sea, nada, nada, nada Está un poquito como a unos 200 metros Yo creo Pero bueno Si por lo menos tengo eso de referencia No nos perdemos Porque claro Como perdamos eso Chavales Han pasado como una hora Lo que os he dicho más o menos O sea, no sabéis lo que es estar en una barca Moviéndose con el mar constantemente Chavales Advertidme Advertidme Bro, levanta Haz tu guardia, tío Que no puedo más Llevo ya una hora Son casi las 3, chavales Venga Venga, toma Toma, bro Ha pasado ya una hora Ha pasado ya una hora, tío Son las 3 de la mañana ¿Cómo estáis? ¿Estáis mareados? No, pues Se me ha pasado mazo O sea, no Estoy bastante mejor, la verdad ¿Sí? Bueno, Rocky Ahí está Rocky O sea Que lo haya visto yo O sea, qué sentido tiene eso Ya me ha tocado la guardia de mí Y voy a susurrar para que duerman un poquito Y se me ha ocurrido Antes Hacer una broma Bastante Bastante locura Espero que no salga mal Porque se me ha ocurrido Tirar a alguno de los 3 Al agua Espero que no salga mal Y volquemos la barca Y todo Sean lágrimas Pero bueno Puede estar divertido No sé con quién quiero compincharme ¿Con quién me compincho? Con Rocky Que va a estar loco Con Chuster O con Alestis ¿Y a quién le hacemos la broma? Vale, ya lo tengo Me voy a compinchar con los dos Con Chuster y Alestis Y le vamos a hacer la broma a Rocky Voy a despertarles Alestis Alestis Quiero hacerle una broma A Chuster o a Rocky Pero bueno, vas a hacer aquí ahora Quiero tirarle al agua Ayúdame ¿Estás loco? Sí Venga ¿A quién? Sujeta la cámara Y voy a ir para allá Y le voy a tirar ¿A quién vas a tirar? A Rocky Ah, de verdad Para estas tonterías Me despiertas, tío Despiertale, despierta el Chuster Para que se compinche Vale, que sí ¿Pero me vas a tirar el Chuster? No, voy a tirar al Rocky Venga, pasa, pasa primero Y tira al Rocky Vale, pero pasa primero Vale, la invierto yo Vale, empiezale tú Vale, pasa, pasa, Rocky ¡Imbécil! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, oh, oh! ¡Rocky! Me debajo tomar el rollo Me debajo tomar el rollo Tú, ¿qué ha pasado más, tú? ¿Qué mal que es tonto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chavales, chavales, os digo la verdad Tú, tú, tú Con los amigos Os digo la verdad ¿Veis? 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 ¿Qué querías? Tranquilo ya, estoy empanado Rocky, te quería tirar Ah, por favor, jódete Abajo Está pasao mazo, eh Está mazo, mazo de fría Me he pasado yo, ¿vale? Me he pasado yo Que era él el que quería tirar a Rocky Pero... Mírale Rocky, de nada, crack ¡Yo se estoy pillando! ¡Choca, Rocky! ¡No me des la mano! ¡No me des la mano! ¡Si te acabo de... ¡No estabas con pinchagones! Déjame el móvil Tú, tú, mirad esto, mirad esto Está lleno de agua Está Rocky lleno de agua Por la tontería se está andando en la barca, loco A ver, hace un mal rollo aquí Por favor, ayudadme a subir, tío ¿Qué? Tiramos a Rocky ¡Corre, corre! ¡A vos, Rocky! ¡A vos, Rocky! ¡No, no, no! ¡Tírale! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Tú al lado! Tú, 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 tú Tío, lo mejor ¿Qué hago yo? ¡Madre de Dios! ¡Vámonos! 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 ¡Si parece que te has tirado! ¡Ya has burlado este, loco! ¡Claro, ya! ¡Tú, tú, 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 tú! Al final ya has dicho Pues salto, ¿no? No, no, es que... Me ha dado miedo No, no, no No, hace muchísimo frío, ¿eh, chavales? Tú, pero casi se ha ido todavía Vamos a subir, por favor ¡Tú, tú, tú, tú! Espérate, espérate Que hay que hacer contrapeso Hay que compensar esto, ¿eh? Voy a entrar en hipotermia, ¿eh, chavales? Lleamos seis horas en el agua ¡No, no, no! ¡Los dos, no, salve! ¡Los dos, no! ¡Pera, espera! ¡Los dos, no, que nos tiramos! ¡Los tiramos! ¡Tú, yo tengo hipotermia, broma! ¡Tú, yo tengo hipotermia! ¿Y yo? ¡Tú, ya! Dale, dale Dale, dime Dale, ahí ¡Ahí, ya está! ¡Ay, Dios! ¿Tú? ¿Qué hora es? Quiero hacer una broma Y al final he sido el que más he pillado ¿Qué hora es? ¿En qué cuarto serán ya? Mirad las manos, chavales ¡Majelas! ¡Dios! ¡Madre de Dios! Esto que nos ponemos Esto está lleno de agua, chicos O sea, fijaos Mirad Fijaos la cantidad de agua que hay aquí dentro Lo más importante Tengo muchísimo frío Necesito agruparnos Tengo que más a tener que cortar aquí Y si veis algo de vida Si veis que hemos subido una historia en Instagram Aquí ya por la mañana Cuando amanezca Yo guardaría el porcentaje que nos queda Del móvil Seguidme por Instagram Seguidnos por Instagram Porque por ahí vamos a ver Subiremos y estamos vivos Poned en los comentarios Si creéis que nos hundimos Bueno Desde aquí Desde la canoa Nos despedimos Y desde el agua negra Con 300 metros de profundidad Mirad como tengo las manos Está pálido ya, eh Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo